Permiso de la mesa directiva, compañeros, compañeras, diputados. Pues yo creo que hoy, ante los ojos de los ciudadanos de nuestro Estado y particularmente de los municipios de Otompe, Blanco y Bacalar, en este Congreso del Estado se están tomando determinaciones por demás importantes, ya que no han sido solamente las voces de unos cuantos quienes han llevado a que este tema que hoy se maneja en diferentes redes sociales, se maneja en diferentes foros y que ha creado un escenario poco común para todos nosotros. Yo celebro, como lo dije en una intervención anterior, cuando los propios diputados que presentaron esta iniciativa que ha causado tanta polémica en voz de su representante en aquel entonces, la diputada Santi, manifestaron su sana intención de que esto ya dejara de ser un tema de obvia y urgente resolución y se pasara para trabajarse en el Pleno o en las comisiones con los demás compañeros diputados. A los que hoy se han sumado, pues la gran mayoría, o puedo decir que la mayoría de todos, porque ya hemos escuchado la representación de los diferentes partidos políticos que hoy se congregan en este Congreso del Estado. Yo creo que a final de cuentas, como se ha logrado en otras situaciones que se han vivido, lo más importante es que todas las voces convergen en que es necesario hacer algo para preservar la Laguna de Bacalar y que toca también a otros lugares, como es el municipio de Otompe Blanco y que llega a diferentes ejidos. Yo creo que es muy importante lo que hoy se decide, porque todos coincidimos en que es necesario escuchar las voces de gente especialista en estos temas, pero también lo más importante es el acompañamiento a todos aquellos actores que han manifestado un no rotundo a la creación de un área natural protegida. Como en aquella ocasión lo dijimos, hay que escuchar las voces de los expertos, de la gente que sabe, de la gente que conoce, que venga y que le explique a toda esta gente en qué consiste esta área natural protegida, en qué consisten otras formas que existen también para poder preservar. Creo que aquí hemos coincidido en que lo más importante es que se tiene que hacer algo por Bacalar, como lo han dicho otros compañeros diputados. Hay que invertirle en drenaje, hay que solicitar que se invierta en un drenaje que satisfaga la necesidad de toda la zona costera, que es donde está la principal causa de afectación en una parte. Hay que pedir que se haga algo por las especies que habitan en la laguna de Bacalar y que son factor importante de cambio. Como decía la compañera Santi, por ahí mucho se habla de que la laguna en un área se está pudriendo o algo, habría que determinar qué es lo que lo está causando, si también con las acciones que la propia gente ha llevado a cabo se está contribuyendo a que esto se dé. Creo que es lo que motiva que algo se haga por la laguna de Bacalar, por el daño que se le ha estado causando. Entonces hoy celebro que todos nos estemos uniendo, que todos estemos más que nada interesados y que la gente de Bacalar y los alrededores y los otros municipios entienda que no estamos en contra del desarrollo. Al contrario, todos queremos que Bacalar se siga desarrollando, que sea esa punta que desarrolle el turismo en el sur del estado de Quintana Roo, pero que se haga de manera sana, que se haga de manera propositiva, que sigamos teniendo laguna de Bacalar para mucho tiempo, para mucho rato. Nuevamente agradezco a todos los compañeros que se han manifestado, que han manifestado su preocupación por el municipio de Bacalar. Y le digo nuevamente a todos los habitantes del municipio, todos estamos unidos porque se dé lo mejor que se tenga que dar para el buen desarrollo del municipio de Bacalar. Que todos sigan preservando su fuente de empleo, que todos sigan teniendo la certeza de que no se va a tocar sus tierras ni se va a perjudicar a nadie. Que creo que a final de cuentas es lo más importante, que todos los habitantes tengan la certeza de que los diputados... que todos sigan y sigan y sigan en las que lo hacen... ...no se va a acercar... ...que todos sigan en las que nos hacen... ...y sigan en las que los diputados... ...y sigan en las que los damos. Gracias.